¡Hola, hola, espaldanos! ¡Bienvenidos a Pokémon Rumble World! Bueno, ya sabéis a por el que vamos. Vamos a por Giratina y... quería repartar suerte a ver si lo conseguimos atrapar y no me cuesta mucho. ¡Vamos! ¡A por Giratina! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos allá! Bueno, empezamos bien. ¡Meh! ¡Oh, diamante! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito y qué precioso! A ver, que no me hace gracia llevar aquí a Latias. A ver, vamos, a ver. Estoy pensando... Hombre, Ibertal a lo mejor, pero es que Ibertal es muy lento. Estoy pensando que, claro, como tiene Bola Sombra, pero a lo mejor tengo un Pokémon mejor, ¿no? ¿Darkrai? Ahora es cuando me equivoco y quedo mal. Que yo no sé por qué estoy haciendo eso. Díguese, inmóvil. ¡Jo, eh! ¡Qué rápido hemos llegado! ¡Por Dios, que tenga destellos! ¡Por Dios, que tenga destellos! ¡Que tenga destellos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Forma origen! ¡Oh, eso es lo malo de utilizar este! ¡Ostras! ¡Va un poco lento, ¿no? Me da miedo. Parece un gusanico que va muy lento. Siento pavor. ¡Oh, este no lo tenía! Pues oye, siempre hace ilusión. Tengo a Gengar. Ahora que lo estoy pensando. Bueno, tengo muchas cosas. Pero tengo yo por aquí un Gengar. La más demonoso, que no sé cuánta vida tiene. Hombre, este está más interesante, porque tiene regenerador más. Va, vamos con Haunter. Es que, ¿qué queréis que os diga? Si tiene regenerador, casi que me conviene, ¿no? ¡Tío, por qué va tan lento! Digo, que me da mucho miedo. No se pone nunca en... Por fin va a atacar. Digo, este no hace nada. Como veis, bueno, me han dado tundas. Pero como tiene regenerador más, pues al menos se va curando. Cosa que está chachi guay. Hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno. Vale, para que ataque aquí el precioso Giratina. Hay que acercarse. Que nos vuela. ¡Joder! Es que estamos todos ahí con bola sombra. ¡Placa! ¡Placa! ¡Toma, bola sombra! ¡Vamos! ¡Ay, que me da! ¡No me des! Eso. Hostia, le ha dado una hostia al colega que flipas. ¡Vamos! ¡Joder! Si que te cuesta recuperarte. ¡Tomad! ¡Balizas! ¡Oh! ¡Qué me quiere dar! ¡Hola! Un día me va a hacer hola, Fasca. ¿Sabes? Me va a hacer toma hola. Bacilones a mí. ¡Buah! Es súper lindo, ¿no? Giratina. ¡Oh! Nuestro compañero de viaje a... Pasado a una mejor existencia. Tío, desaparece por completo. Giratina cuando se levanta. Queda raro. O no sé. O se va por ahí de paseo. ¡Qué hostia me ha dado el colega! Es lo malo de llevar un fantasma. ¡Qué claro! Sus golpes también me son muy eficaces. ¡Ajá, ajá! Se da por fantasmas aquí, la verdad. ¡Ea! Vamos a... Cofagrigus. Cofagrigus... Vaya nombre. Toma. Toma. ¡Toma! Me encanta. Les ataco con los que eran sus compañeros. Es poético. Se han pasado a mi bando. Los he reclutado. Tengo que decidir cómo voy a atacar a Giratina. Bueno, parece que le va bien, ¿no? ¡No! Veis, desaparece por completo el cabrito. Bueno, al menos se pone... En estado de... En estado de... ¡Uf! ¡Qué cansado estoy! He trabajado mucho todo el día. Vamos. Hay que pillar a un nuevo poke. Este... Este yo creo que sea certero más mal. Lo que yo os diga. Este Giratina va a ser certero más mal. Nada más digo eso. Ya verás. Ya verás tú. Toma. 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 Ahora te ha llevado una de rebote. ¿Has visto? Desaparece, tío. Desaparece. Se pira. Se va por ahí de paseo. ¿Con qué más dao, eh? Qué listo. Imparable. ¿Qué tendrá esto de imparable? No sé qué hace el imparable. Datos. Los movimientos no pueden ser interrumpidos. Esto es interesante. Toma. Llevo uno nuevo. Plipipipipipi. Toma. 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 Es que me he emocionado y te he dado de rebote. No te enfades. Toma. Cuando haces pop, ya no hay esto. Muerte y destrucción para todos. Tío. ¿Cuándo vais a dejar de salir? Bueno. Se ha levantado. Se ha pirado. Se ha levantado. Se ha levantado. La verdad es que cuando pienso, ya no me quedan tantos legends por capturar, me aparecen más legends y me quedo como, ¿yo este lo tengo? Me ha tocado mirarlo porque no me acordaba. Y he dicho, uh, si yo no tengo gelatina. Toma. Esta te la llevas. Espabilado. 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 Combativo. Toma. ¿Tú qué eres? Tú no eres nada. Tú no eres nada. Gelatina. Gelatina da la impresión de que se mueve poco a poco, pero como te trinque, te revienta. Y llevando a este, pumas. ¿Ya está? Mira, mira, mira. Se ha levantado, se ha levantado. Se ha levantado. Se ha levantado. Nada. La leche, tío. Tengo fe. En la humanidad. Uuuh, se ha levantado. Vamos a sacar a Sherneas. Sin, 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 sin cabreos, eh. Somos amigos. Hola. Tío, estoy aquí. Ay, que quiere saltar. Vale. Uf, digo, no me va a dar tiempo. Pero sí me ha dado. Porque soy una crack. Raudo. Uy, ¿no es el más fuerte? Pse, pse, pse. Por un pelo. Tiene golpe a umbrío y golpe aéreo. Golpe aéreo no pinta nada. Golpe a umbrío, pues sí, está bien. Vale. Oye, pues no es tan lento, eh. Mira, mira, mira cómo corre. No es lento, ¿no? Hombre, tiene la habilidad esta. Se mueve a gran velocidad, claro. Porque es raudo. Es verdad. No me había fijado en cuál era el sobrenombre. Oye, pues es interesante, ¿no? Al menos se mueve guay. Pues tenemos a Giratina. En una de sus formas. Pues aquí tenemos a un pedazo Giratina. Que va por la vida con mucha prisa. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spa Tímico. Siempre por los foros de spa3ds.com. Bye, bye.